Autoridades de los tres órdenes de gobierno se reunieron en la Plaza Jardín Morelos de la ciudad de Morelia para conmemorar el 205 aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla, donde realizaron el izamiento de la bandera a media asta y rindieron honores al ávaro patrio. Durante la ceremonia cívica, la regidora del ayuntamiento de Morelia, María Elisa Garrido Pérez, señaló que deben plantearse si el legado de Miguel Hidalgo sigue vigente y si su muerte, junto con la de miles de patriotas, ha valido la pena. Asimismo, mencionó que el más grande legado que dejó es la libertad. La regidora exhortó a la ciudadanía a poner en práctica a cada quien los valores de libertad y de justicia que ha dejado don Miguel Hidalgo, elementos que han servido para construir un Estado-nación donde el respeto a la norma sea la regla y no la excepción. Además, recordó el día 30 de julio de 1811, fecha en la que Hidalgo fue fusilado en Chihuahua, donde sentado y de frente al pelotón que le arrancaría la vida, fue atado de pies, vendado de los ojos, pero con su mano en el pecho. Posteriormente, remembró, fue decapitado y cuya cabeza trasladaron a la alóndiga de granaditas, en la que descansó en una jaula de acero colgada en una de las esquinas del edificio, junto con las de Allende, Aldama y Jiménez durante 10 años. Por último en la ceremonia, y tras la intervención de los diversos funcionarios, estos colocaron la ofrenda floral en la estatua del Padre de la Patria y montaron guardia de honor.